Ya hoy la Argentina está entre la visión de futuro que presenta el presidente Macri o retroceder a Cristina Fernández de Kirchner. Y todos aquellos que queremos que la Argentina siga adelante, siga el camino de que tomaron los países que le va bien, tenemos que ir a votar el 11 de agosto. ¿Cómo juega la figura de Alberto Fernández como incorporación? Es el primer país en el mundo que el vicepresidente pone al presidente. El primer país del mundo en donde la boleta es más importante la vicepresidenta que el presidente. El primer país del mundo en donde la que pone todos los diputados nacionales de todas las provincias es la vicepresidenta y no el presidente. La Cámpora tomó posesión de todas las listas distritales del país. Claramente es porque hay una estrategia en base a eso. Alberto Fernández dice que Cristina va a estar exclusivamente como la presidenta del Congreso. O sea, como máxima referencia del Congreso. Y él se va a encargar el gabinete. No, Cristina va a seguir siendo senadora porque va a perder las elecciones y va a tener que dar muchas explicaciones en la justicia de todo lo que se robaron durante 12 años en la Argentina. Fuerte. No, eso es lo que está pasando. Ya tiene múltiples procesamientos. Realmente es escandaloso lo que pasó en la Argentina en los últimos 12 años. Y ojalá la justicia actúe de una manera mucho más efectiva y rápida porque es muy injusto que aquellos que le hicieron tanto daño a la Argentina, que aquellos que generaron muertes como en ONCE, como en la mayoría de las rutas argentinas que están destruidas y demás, hoy puedan tener posibilidades de acceder de nuevo a la presidencia de la Nación. ¡Gracias!